¿Qué es el dólar estadounidense? ¿Qué es el dólar estadounidense? Tuviste suerte. Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahora? El conocimiento financiero en la actualidad es más poderoso que un arma de fuego. La falta de educación financiera esclaviza a miles de millones de personas en todo el mundo. El sistema monetario está diseñado para mantener pobre a la gente, no para ayudarla a enriquecer. Fue creado para mantener a la gente trabajando muy duro para obtener dinero. El dinero esclaviza a quienes carecen de educación financiera porque los vuelve esclavos de un cheque de nómina, de un pago semanal o quincenal. El cheque de nómina es una de las herramientas más poderosas que ha creado el hombre. La persona que los firma tiene la capacidad de esclavizar el cuerpo, la mente y el alma de otra persona. Cuando se abolió la esclavitud, los ricos inventaron los cheques de nómina. Nuestra riqueza está siendo robada a través del dinero, a través de aquello por lo que la mayoría de la gente trabaja toda su vida. Por eso es que quienes se empeñan más en conseguir dinero, a quienes llamamos la clase trabajadora, son cada vez más pobres a pesar de lo mucho que se esfuerzan. ¿Cómo nos roban a través del dinero? Hay muchas maneras. Tal vez ya conozcas algunas. El valor de tu trabajo está siendo robado a través de los impuestos. Cuando los gobiernos imprimen dinero, los precios aumentan y cuando esto sucede, la gente trabaja con más ahínco, pero solo termina pagando más impuestos y gastando más debido a la inflación. Por medio de ahorros, los bancos roban la riqueza de los ahorradores a través de un proceso bancario conocido como sistema de reserva fraccionaria. Tomemos como ejemplo una reserva fraccionaria de 10. Cuando la persona que ahorra guarda un dólar en su cuenta de ahorros, el banco tiene permiso de prestar 10 dólares contra ese dólar a quienes lo soliciten. Se trata de otra manera de imprimir dinero que no solo es inflaccionaria, sino también reduce el poder adquisitivo del dinero del ahorrador. Esta es una de las razones por la que mi padre rico solía decir, los ahorradores son perdedores. Si el gobierno de Estados Unidos continúa imprimiendo billetes, el dólar llegará a perder todo su valor, y serán los ahorradores los mayores perdedores. Quienes trabajan para obtener dinero perderían la batalla porque toda su riqueza desaparecería. Yo siempre trato de recordar que en 1918 un alemán podía ser un millonario, y para 1923 podía haberlo perdido todo. Los ricos y poderosos nos han estado desplumando con un gran golpe de dinero. Si comprendes cómo funciona el golpe de dinero, tendrás más posibilidades de elegir bien en el presente para tener un futuro más próspero y seguro. Por desgracia, me temo que pocas personas tendrán ese futuro próspero y seguro, porque la mayoría de la gente sigue viviendo en el pasado, y por eso no pueden entender la lección 1 de padre rico, los ricos no trabajan para obtener dinero. En la actualidad, la mayoría de la gente está demasiado ocupada trabajando para obtener dinero, para pagar sus cuentas y para ahorrar suficiente para el futuro. Si el dinero fue diseñado para empobrecer a la gente y robar su riqueza, entonces, ¿a quiénes hace millonarios? A los ricos, pero sólo a los ricos que no trabajan para obtener dinero, los que controlan el juego del dinero. El juego del dinero empezó desde que los humanos comenzaron a caminar en este planeta. Los humanos siempre han querido esclavizar a otros o tomar lo que tienen. Es un juego muy antiguo y los ricos llevan muchísimo tiempo jugándolo. A veces me he preguntado cuándo comenzó la era oscura. ¿Cómo han podido encerrarnos en una prisión sin barrotes, cadenas ni cerraduras? Lo hicieron a través de la falta de educación financiera. Y durante mi investigación, descubrí que nos lo advirtieron durante muchos años. Debido a la falta de educación financiera, muy pocos trabajadores saben que hay mercados financieros mucho más grandes que nuestra bolsa. Estos mercados gigantes son invisibles para quienes no tienen preparación financiera. Una de las enseñanzas más importantes que recibí de Fuller fue aprender a ver lo que la mayoría pasa por alto. El cerebro se utiliza para ver objetos tangibles y la mente para ver lo invisible. Fuller decía que el cerebro ve los objetos y la mente ve las relaciones invisibles entre ellos. Él usaba el ejemplo de las relaciones entre los planetas. El cerebro ve a los planetas, pero la mente percibe la presencia de la gravedad, esa fuerza invisible que los mantiene orbitando entre sí. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? En realidad, hay muchas posibilidades de generar riqueza en esta era, porque el mundo está repleto de problemas. La pregunta sería, ¿qué problema crees que puedes resolver y ayudar a miles de personas? ¿Dios te dio dones únicos para resolver un problema específico? ¿Cuál crees que es? Puedes hacerlo por ti mismo o puedes unirte a un grupo u organización para resolver lo que te está causando preocupación en el mundo y crees que puedes ayudar. Cuando mires al mundo desde la perspectiva de los problemas que puedes resolver, verás que hay mucho por hacer, pero sobre todo, mucho en lo que tú puedes ayudar. Y aún queda una pregunta todavía más importante. ¿Estás dispuesto a trabajar para resolver el problema? ¿O solo lo estarías si alguien te pagara por hacerlo? Para enseñarle a la gente a mantenerse a sí misma, hay que empezar por sustituir los términos y palabras de subsidio por los del empoderamiento. Mucha de la gente de la clase media lucha también porque usa palabras y términos pobres como ahorrar dinero, que de hecho resulta ridículo porque los bancos y los gobiernos de todas formas están imprimiendo dinero a toda velocidad. Millones de integrantes de la clase media e inversionistas amateur invierten a largo plazo. Y esto tampoco tiene sentido, porque los inversionistas profesionales usan lo que es la negociación de alta frecuencia. Están invirtiendo cada milisegundo. Para ellos, el largo plazo equivale a medio segundo. Dicho todo esto de manera simple, la fama, el éxito y el dinero se pueden lograr por medio de motivación, inspiración y compensación. La mayoría de la gente cree que ser famoso, exitoso y rico es suficiente. Sin embargo, todos estos logros no se equiparan con la grandeza. La grandeza solo se puede alcanzar a través de la realización personal. Cuando tú te realizas, te vuelves imparable, incluso si no tienes dinero, un buen empleo, una educación asombrosa, antecedentes profesionales, buena salud o un techo para cubrirte. Si te realizas como persona, tendrás una mayor oportunidad de surgir con más fuerza de las emergencias que se avecinan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!